¡Suscríbete al canal! 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 Más que yo me encargo! Pero el chocó se va en principando que estás siendo bien en tu familia. ¡Más que yo, al ispado! ¡Más que yo! ¡Más que yo! ¡Más que yo me encargo! ¡Más que yo me encargo! ¡Más que yo me encargo! Escucho mi iglesia, escucho, el Señor me dice, recójase la iglesia. El Señor me dice, recójense, 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 recójense. Y aquí, me revela el espíritu, no voy a hablar con la iglesia, voy a hablar con los amigos que están aquí, que les he tocado, les he ministrado, no es que se les dicen los pelos, te dice el Señor, hay peligro afuera.